¿Qué es la Torah? La moneda famosa que existe y los cohanín tienen que contar las monedas y saber la cantidad del pueblo de Israel. Y dicen en la Gemara que si van a contar al pueblo de Israel puede llegar alguna enfermedad muy fuerte a Israel. Está prohibido contar a los judíos. Aún cuando queremos ver que hay minyan no se puede contar 1, 2, 3 sino usar un pasú como que tiene 10 palabras. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué no se puede contar a los judíos? ¿Qué pasa si yo voy a contar 1, 2, 3? La respuesta es así. Contar significa que tú tienes alguna cantidad. 1, 2, 3, hasta 1 millón, 5 millón, no importa cuándo. Pero ahí vas a decir que cada judío es un número. Judío no es un número. Cada judío es un mundo entero. Cada judío vale como olamale. Igual como dice la Gemara, Si tú vas a contar al pueblo de Israel, significa que tú vas a convertir cada uno como un número. Y judío no es número. Cada judío es olamale. Igual en todas las generaciones, cuando los reyes querían contar a los judíos, la única forma era contar a las monedas de Dios, pero no a ellos. Porque, como dije antes, judío es un mundo entero. Cuando tú tienes algún amigo que te hizo algo mal, que tienes alguna pelea con él, recuérdate. Cada judío, aún tu vecino, aún tu socio, aún alguien que tienes pelea con él, es un judío que es un mundo entero. Tienes que cuidarlo, igual como tú cuidas todo el mundo. Shabbat shalom u mevoach.